El Vídeo punto mail Hola, en este momento no me encuentro, si quieres volver a dar un corto mensaje Las noches son tristes y tú no estás Me paso pensando cuando volverás Si te tuve aquí y ahora te perdí, por toda la razón si no te mentí Estoy tan solo y desesperado que no sé ni qué decir Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que te muero Quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que te muero Quiero llamarte y no te atrevo No crees que esto es fácil, te cumple con la verdad Tú sabes que eres única entre tantas La soledad en mi compañía, siento que algo me falta Sigo pasando días y de ti me una canta Y duele, tuya dentro duele, tu recuerdo día y noche sé que me desprende Tus actitudes, aun si no te duele, a tu corazón deja lo que muere Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero Quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro Porque te vas y no te encuentro Porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero Quiero llamarte y no te atrevo Te haría todo mami por volver a estar a tu lado No crees en el futuro, solo recuerda el pasado Cuando empecé a tratado, el llamarte es privado No me quedan más opciones que quedarme callado Yo no quiero perderte, déjame perderte, no puedo olvidarte Solo quiero hablarte, de no besarte, de acariciarte Y ahora te busco y no te encuentro Porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero Quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro Porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero Quiero llamarte y no te atrevo Las noches son tristes y tú no estás Te paso pensando cuando volverás Si te tuve aquí y ahora te perdí ¿Cuál fue la razón si no te mentí? Estoy tan solo y desesperado Que no sé ni qué decir M.P.B. B-B-Récord